Es un paso agigantado que dan para mí los medios digitales y más los dominicanos. Esta reunión que sostuvo Santiago Matías con el activo presidente Donald Trump en su mansión. Presidente de la Junta de 45. Claro, un encuentro en Mar Alago, esa es la mansión de Donald Trump. Ahí estaba Santiago Matías en un conversatorio con su traductor hablando. Hablando, no, no, porque me lo quieren dañar por ahí y eso es un logro. Claro, hermano. Usted habla con el presidente número 45 de Estados Unidos. Eso es algo que es un paso grande para la comunicación y la plataforma de Santiago Matías. El presidente, el CEO de medios, Alofoque, estuvo ahí un buen rato con toda su familia haciendo unas conexiones. Dice la nota del periódico de Último Minuto y también de las plataformas que conforman a Alofoque. Así es, la invitación dice aquí, pues es para fortalecer las relaciones entre ambos en el punto de vista de comunicacional. O sea, Alofoque Radio Show y del periódico digital de Último Minuto. Así que, pues ahí vemos a Donald Trump, el Draft Fire, el Draft Fire, Donald Trump, de estar despedido. Eso es de un reality show que tuvo cierto éxito, que es el aprendiz. Entonces, creo que sentó las bases para los que son los reality show. Sí, porque el hombre, el hombre, el hombre, es un Santiago Matías, pero en su área, porque el hombre a nivel de entretenimiento duro, Donald Trump. O sea, lo reality show, el Miss Universo, creo que también fue un paso mal que ha sido parte de eso. No, tipo, es un empresario. Los empresarios, los teles más grandes de Estados Unidos lo tienen. Tú sabes que es súper interesante esto de Santiago Matías. Mucha gente, tú sabes que siempre aparece su crítico. No, 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 vamos a destacar lo importante. Y vaina, pero lo importante, tú sabes por qué es importante, porque para tú entrar, mucha gente está curándose con él, pero primero tú entras a la residencia de Donald Trump. Don, ojalá sea un aguatero. Donald Trump tiene que saber quién es usted. Sí. El de Donald Trump tiene un servicio. Es difícil, escúchame que te interrumpa, es difícil un congresista, tú tener una reunión en Estados Unidos, un congresista más, un expresidente. Eso es, para usted, usted puede llevar un botellón de agua a la residencia, usted tiene que saber quién es usted, lo depuran de arriba a abajo. Sí. Y eso tú te das cuenta, pero cuando tú entras a la sitio, yo te saludo en por ahí, no, hombre, no, tú no te das cuenta que la gente fuerte así, por ejemplo, cuando Santiago, yo yo te he puesto que él le dijo, Santiago Matías, ¿me entiendes? Porque es que ya, ya, para tú entras ahí, está el lado de Donald Trump, no es cualquiera así. Es igual con el presidente, me saluda, dígame para patarima. ¿Cómo estás, señor presidente? ¿Todo bien? Lítido. No, ya el DNI hace rato. Ah, pues ya el DNI hace rato. Ya, imagínate tú, Donald Trump, ¿de qué llegó? Le dijo Santiago Matías, porque aquella está de por otro lado. No, porque además de que estaba Santiago Matías, estaba toda su familia. Estaba su familia. Que no fue una reunión cualquiera. No estaba Iván, caballera. Iván, que no estaba ahí. Iván, que a la hija de Donald Trump. ¿Te gusta a ti? No, no, él es lindo. No, no, no. Donald Trump, tú sabes que Donald Trump es, aparte de, la gente lo, mucha gente conoció la falsedad de Donald Trump. Él puede ser presidente de nuevo. Él puede ser presidente. Sí, porque le queda otro periodo. Exacto, le queda otro periodo. Cada presidente en Estados Unidos tú puedes hacer dos periodos, no como aquí que quieren hacer 70 periodos. No, no. En Estados Unidos nada más le da un break para dos periodos. ¿Tú crees que él puede ganar el violón? No creo que pueda ganar. Aquilio, ¿cuánto fue periodo que tú vuelves a ir y quieres seguir? No, no, que Lionel ahora tiene la solución, dice él. En otro periodo. Entonces, Estados Unidos te dan dos periodos. Tú lo hiciste ahora. Y perdíte un ejemplo. Puede ser consecutivo o no consecutivo. Pero para mí uno de los mejores presidentes fue Barack Obama, ¿verdad? Barack Obama. Tú sabes que Donald Trump, mucha gente conoció la faceta de él como presidente, pero la gente... Bueno, poca gente sabe, o sea, poca gente que quizás no está de esta generación no sabe que Donald Trump es un empresario que ya es muy conocido a nivel internacional, más por la faranda. Sí, sí. Y que él llegó al presidente ahora, pero... Donald Trump incluso llegó a la WWE. Eso fue un... No, yo lo veía yo en película. O sea, llegó a salir en película. O sea, que Donald Trump es una figura... Se puede ser una figura pintoresca de la ciudad de Nueva York, porque él es de... De Estados Unidos. De Estados Unidos, pero tiene la mayor fuente de negocio en allá. Task Force, todo eso. Pero realmente dio mucho de qué hablar de esa foto de Santiago Mateo. No, no, porque no de qué hablar de... Porque que no está en el mundo. Dejó a todo el mundo mudo. Claro. No hablar, porque si no han hablado... Entonces, Manolo Zuna, dicú, unos ricos. Esos ricos de Manolo Zuna son los de mentiras, porque el hombre está con los verdaderos ricos. Porque ya... Cuando tú hablas de Donald Trump, usted está hablando de uno de los hombres más ricos del mundo. ¿Me entiendes? Y que quizá estuvo en uno de los lugares, en el top 5. Claro, claro. O sea, que anda Elon Musk, de agua al diablo, por ahí, con los cohetes. Que cada rato hay un cohete, atención a la gente. Los cohetes están cruzando, no se asusten, son Elon Musk, que tiene... ¿Quién fue la de ese permiso? Ahí está ahí cruzando los cohetes por aquí. No, mira, esos no son cohetes, sino... Si no son una... Es que hace pruebas, él está haciendo pruebas porque él quiere, ¿me entiendes? Entonces, cada vez que hace una prueba y cohetes cruzan por aquí, la gente se pone... Sí, hay unos cohetes cruzando por aquí, pero también hay unos módulos, hay unos módulos que brindan internet a nivel global. Entonces, algunos de ellos pasan por aquí. Es que el hombre, el hombre es anunciado. Unos satélites, son satélites. Si hombre están metiendo vaina en el cielo. Hay que darse a dueña y decir... Hay que darse a allá en Elon Musk, pero yo también tengo un anuncio. Yo coloqué a Donald Trump y... Mira, don Santiago Matías no se puede cuestionar el éxito que ha tenido. No se puede cuestionar, hay todo el que habló ahí, está haciendo conexión en Miami, con el expresidente. No me hable de eso. Imagínate, Donald Trump. Ahora, el punto aquí de esta... El que quiera cuestionar eso es un ridículo. El punto de este encuentro también es porque después de la semana tan difícil que tuvo Santiago Matías, a través de los medios de comunicación, empezando el domingo con la cuestión del testeo en la zona colonial y la guerra que comenzaron, que este muchacho tire eso el sábado. Ya eso prácticamente monopolizó el fin de semana. Él no se dejó en las redes sociales. Fue de eso lo que se habló. Claro, aparte de la pelota y todo eso, pero eso fue de lo que se habló. Yo creo que en esto tocó un punto muy bueno ahí del cuestionamiento que él le tiene. Ya con esto, él sigue demostrando, porque hay mucha gente que realmente son ridículos. Usted vincula a Santiago Matías con Lavado, pero usted tiene que usar su sentido común. El hombre viaja, se junta con funcionarios del gobierno americano, ha estado con John Biden de ahí a ahí, se junta con Donald Trump. Señores, al principio empecé hablando de eso, por eso mismo. A ese hombre, antes de usted llegarle a Donald Trump, lo depuran de arriba abajo para ver quién es usted. ¿Me entiende? Entonces, si Santiago Matías estaba al lado de Donald Trump, hablando, conversando, hablando de negocio, no es porque es un lavador, ni es cualquier loco viejo, es que el hombre es un empresario legítimo de los Estados Unidos y dominicano. Entonces, ¿cuál es el estúpido que ustedes tienen? ¿Me entiende? Ahí se le caen los argumentos a todos sus habladores de M. Es que sí, pero es que si Santiago Matías. No, y mucha gente, escúchame, me vieron. Está bien, está bien. Aparecen unos ridículos. No, ¿por qué? Porque Pablo Escobar entraba a Estados Unidos en su tiempo y se tiraba fotos. Sí, pero Pablo Escobar no se juntaba con el presidente, ni entraba de ahí a ahí a la Casa Blanca, ni iba hablando con fulano. No es Pablo Escobar y Santiago Matías no es lo mismo, para nada. Son dos contentos diferentes. O sea, tumbándole la ridícula a la gente, porque la gente a veces está con cosas. Es que una gente con problemas judiciales no es verdad que va a estar a ese nivel. Pero le estoy diciendo que si usted llega, usted entra a la puerta de donde usted está depurado, si usted un lavador, usted se va de ahí. Yo tengo mis reservas con Donald Trump, el que me conoce lo sabe. Pero si era desde el punto de vista empresarial y comercial, bien por Santiago Matías que logró ese contacto con Donald Trump. Pero ¿por qué usted tiene su reserva con Donald Trump? Bueno, Donald Trump cometió el gran error, dentro de los errores que hizo como presidente, de darle un golpe de Estado a su propio gobierno. O sea, él mandó una turba de gente al Congreso de Estados Unidos a intentar parar la certificación de que él pedió la lesión. Y él quería aceptarlo. Ahí se enteró. Entonces, un 6 de enero de 2020, señores, busquen eso ahí, que está ahí en internet. Entonces, esas son vanas que... Los pujos hay de dinosaurios. Pero son... Mira, Donald Trump defiende mucho su gente. Pero desde el punto de vista comercial... Su gente, los blanquitos quieren mucho a Donald Trump. Los blanquitos lo quieren mucho, los verdaderos americanos lo quieren mucho. Es un buen presidente después fuera de todo. Un presidente más o menos regular, pero hay que ver desde el punto de vista. No fue bueno. No fue mejor que va abajo. No fue mejor el gobierno. Obviamente mejor el gobierno. Pero que a veces como que quieren... Con el tema ilegal. Ah, bueno. Ahí sí. Si no me lo coge esa con eso. No, no es lo que son así como... Bueno, si usted sabe, Estados Unidos siempre no hace problema ilegal. Pero nada.